Así es amigos televidentes de la revista de Sol a Sol, nos hemos trasladado esta mañana a diferentes puntos de la capital para preguntarle a los nicaragüenses qué harían con la pensión de jubilación. Veamos su respuesta. Bueno, con la pensión que yo recibo es poco lo que se hace, hermano. Y ahorrar es mentira, hermano, porque todo está caro y con lo poco que uno recibe no se hace nada. ¿Cuánto es la pensión que uno recibe? 4.900. Él es Carlos Rodríguez y a sus 64 años de edad ya está recibiendo su pensión de vejez. Por más de 35 años fue una persona productiva al contar con ingresos fijos, pero nunca se trazó como meta a ahorrar e invertir esos ingresos. Se dice que la vejez es la edad para disfrutar de todo lo cosechado, pero la realidad en Nicaragua es otra. Muchos jóvenes, desde que obtienen su primer puesto laboral, no piensan en futuro y al llegar a la tercera edad se vuelven dependientes de lo que reciben del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Estos sí lograron llegar a las 750 semanas cotizadas. Mi recomendación es que desde que eres productivo necesitas ir trabajando en paralelo un porcentaje de tu ingreso para prever esa etapa de vida. En países del primer mundo, como Alemania, los jóvenes, desde que entran al mundo laboral, empiezan a construir una pensión estatal y en paralelo una pensión privada para que puedan mantener su estándar de vida una vez que se retiren. Según cifras oficiales, el INSS desembolsa 19 millones de dólares mensuales para más de 140 mil pensionados por vejez, por lo cual se hace necesario crear entre los nicaragüenses una cultura de ahorro e inversión, aconsejan especialistas en temas de seguridad social y finanzas personales. Hay pensiones mínimas de vejez que no pueden ser menor del 100% del salario de la industria manufacturera. En este momento es de 5.074 a 31 y a partir del 1 de marzo ese salario va a cambiar y la pensión va a cambiar. Y el máximo de una pensión anda en 45 mil, casi 46 mil Córdoba, que equivale a 1.500 dólares. Si lo promediamos andan aproximadamente como entre 8 mil y 8.500 es el promedio de todas las pensiones. Que puedan también hacer algunas inversiones en bienes raíces, se pueden acercar inclusive a la bolsa de valores, etc. Y también tenemos otro escenario que son los dueños de la PYM, el dueño de la farmacia, la ferretería, que no te cotiza el INSS tampoco y que necesitan hacer algo complementario a su negocio. Porque te imaginas un escenario llegando a los 60 años colapsando tu negocio. ¿Qué haces en ese momento? Entonces la idea es que tengan un colchón financiero que les pueda permitir funcionar como plan B en caso de que su negocio colapse justamente en esa etapa. El gran reto que tiene el gobierno y el sector privado, según Ruiz, es que existan incentivos a la inversión en sectores como el turismo y la banca nacional. Para que las personas de la tercera edad puedan tener acceso a la bolsa de valores, a los depósitos de plazo fijos y acciones empresariales para mejorar los estándares de vida del presente y el futuro. Recuerde, amigo televidente, seguir estos consejos que nos han brindado esta mañana los especialistas en el tema, porque es vital ir pensando en ahorrar y cómo debemos de administrar nuestro dinero a la hora de recibir la pensión de jubilación y tener una mejor calidad de vida. Con cámara de Salvador García, les informó Jimmy Romero. Gracias. Gracias. Gracias.